ENTONCES. ENTONCES. NUVENDA. ATIM, MAESTRO. ARRIBA PARA MÁS. FUERA ACÁ, FELICIDADES. ¿DOS LATIN GRAMMYs ESTA NOCHE? SÍ. DOS. Y TE DIJO QUE... ¿POR QUE ES LA CARA DE ASOMBRO? ME DA PENA EN CIERTA FORMA. JUANES ES MUY BUENO. RESIDENTE ES MUY BUENO. NATALIA. TODA ESTA GENTE. PERO POR QUÉ TE VA A DAR PENA? JUANES TIENE COMO 20 GRAMMY. SÍ. PERO NO ESO. 25 MÁS. 25. A MÍ NO ME GUSTA LA IDEA DE QUE HAY GENTE QUE PIERDE EN ESTAS COSAS. YO CREO QUE QUIZÁS SERÍA BONITO QUE NOS DIERAN A TODOS UN CERTIFICADO Y ASÍ TODO EL MUNDO GANA. PERO ME ALEGRO POR PANAMÁ, ME ALEGRO POR NOSOTROS, LA ORQUESTA QUE LO MERECE, HAN TRABAJADO MUY FUERTE. PERO LA VERDAD QUE FUE UNA SORPRESA PORQUE NO LO ESPERÁBAMOS EN ABSOLUTO. ESTE PREMIO SE LO DEDICAMOS A TODA LA CLASE ARTÍSTICA EN LATINO AMÉRICA, A PANAMÁ. NO, 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 NO.